Luego de que el 24 de noviembre pasado, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció que Quintana Roo estaba próximo en alcanzar el color verde del semáforo epidemiológico federal, las cosas cambiaron, pues en estos últimos días se ha dado un repunte en el riesgo de contagios por COVID-19, que nos aleja del color verde, dio a conocer el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Hoy tenemos una... se detuvo el descenso de nuestra curva, tiene un repunte, nos acerca al naranja, no nos acerca al verde, y es por eso la necesidad prioritaria del uso de los hábitos, de no olvidarlos, de cuidarnos, de cuidar la salud de todos. El gobernador fue enfático al señalar que el retroceder en el semáforo implica la afectación a la recuperación económica. Todos ustedes hoy me han hecho preguntas sobre temas de recuperación económica, y por supuesto que eso es lo que ocupa y preocupa a los y las quintanarroenses, pero necesitamos cuidarnos, necesitamos cuidar la salud ante todo. El norte del estado tiene un repunte de 1.14 en el riesgo de contagio, cuando la semana anterior había bajado a .87, mientras que en el sur el crecimiento llegó a 1.18 cuando estaba en .94. Regresar al color naranja significa más restricciones, reducción en actividades, menos empleos. Diciembre es un mes importante para la reactivación económica, no lo echemos a perder, exhortó el titular del Ejecutivo.